Equipado con un motor VSI de 258 caballos, es una berlina coupé de casi 5 metros de largo. Equipado con todo el kit AMG, llantas especiales forjadas en 19 pulgadas, suspensión rebajada que lo hacen que lo convierta en un auténtico deportivo, talonera y frenos de grandes dimensiones perforados. Bien, vamos a dar una vuelta por el interior, donde tendríamos nuestros marcos de las ventanillas sin marco, estilo coupé. Y luego en el interior AMG contaríamos con asistos deportivos multicontorno con memoria, volante achatado por debajo, pedales en efecto de aluminio y luego todo el salpicadero en madera negro brillante. Bueno, espero que os haya gustado esta preciosa unidad que tenemos en nuestras instalaciones, ahora mismo en Stop. Para más información visite nuestra página web, hmcres.mercedes.es o padecer por nuestras instalaciones en la veña de Deña, un saludo.